Tengo un ángel que me guía Tengo un ángel que enamora y que apenas tiene hora para la niña de mis ojos Que habla del presente, solo dice que la gente que es envidia y son de por Que hace cara al más fuerte, que me siente diferente con el mundo y con lo ajeno Tengo un ángel que aparece, ríe y no se compadece de lo malo y de lo bueno Ángel de amor, que paga que sufriste su desamor Caíste en la hogar de la pasión, solo la tormenta Ángel de amor, que paga que sufriste su desamor Caíste en la hogar de la pasión, solo la tormenta Tengo un ángel que aconseja que entre el cielo y la tiniebla solo existe tu conciencia Que la fe mueve montaña, el amor, el sentimiento, el interés mueva la tierra Que si no fuera por el hombre, nuestro mar y nuestros bosques lucirían azul y verde Que hoy no se mira a las personas, por lo bueno, por lo malo y si por lo que tiene Y tengo un ángel que da suerte, pero cuando le conviene hace media miseria Dice que solo el coraje de luchar por algo hay, da respeto en esta vida Que enamorarse, ilusionarse, tan bello y forma parte del pecado y la manzana Que discute con cupido, que por una flecha ha sido ángel de alma con que vas Ángel de amor, que paga que sufriste su desamor Que caíste en la hogar de la pasión, solo la tormento Ángel de amor, que paga que sufriste su desamor Que caíste en la hogar de la pasión, solo la tormento Soy la tormento Ángel más herido, dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Que me sobran los motivos para ver la luz del día azul Ángel más herido, dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Que me sobran los motivos para ver la luz del día azul Ángel más herido, dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Que me sobran los motivos para ver la luz del día azul Ángel más herido, dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Que me sobran los motivos para ver la luz del día azul Ángel más herido, dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Gracias.